En el corazón de los Andes peruanos, hay un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan en una celebración de identidad y tradición. En Andahuaylas, la gente trabaja arduamente, honrando sus raíces chancas y preservando su cultura ancestral. Sus carnavales, sus festividades, son un testimonio vivo de una historia rica y vibrante, que ha resistido el paso del tiempo. Aquí, la hospitalidad es una virtud innata. Sus habitantes, cálidos y acogedores, te invitan a descubrir su tierra llena de tesoros culturales. Andahuaylas, cuna de la cultura chanca, está impregnada de legados históricos que nos recuerdan la grandeza de su pasado. En su aniversario, Andahuaylas brilla con fuerza, invitándote a explorar su naturaleza, su cultura y su espíritu indomable. Ven y únete al 198 aniversario, cargada de tradición y alegría. No te lo puedes perder. Andahuaylas, rumbo al Bicentenario.